Dile, mañana va a ser igual, ha puesto todo a ganar, eh You baby, can you feel it? Lo consiguieron libertad, ha puesto todo a ganar, eh Dejó la vía en escenario, para llevar mi barrio hasta Rosario Rap Glosario, más de Carter que de Ladio, aunque me crié con reggaeton y escabio Son, y un par de mentiras esos labios, volví por amor como S9 pa'l estadio Ustedes saben de quién hablo, en mi armario más caballo que un establo En mi boca más verdades que ese estrado, pa' mi blanco pan y vino y rico asado Homie, si le apago el roaming se quedan sin datos, son puro jacto, yo puro facto Las cosas llegan después de quererlo tanto, al Peugeot desde el Suzuki alto Al honor de mantener el pacto, al dolor de perderlo de guacho y al placer de rapiar con mi bando Start from the bottom, no sea botón, acá se viste Nike, no Louis Vuitton Ya entendimos que estás duro, nadie te preguntó, que de género el más duro me parece un montón Piden carro y piden culo, pa' pegar una canción Y pobre culo, le tocó salir en el peor, en mis vídeos no hay ni un culo y en mi life no faltó Si hay que tirar soy como era de mi clase el más alto, rayando muebles no me hago cargo Estoy con mi loba haciendo cardio, fumando veinticuatro cabros Te felicito por los quince cada repro, ya le va a pegar al tempo Hay apoyo, falta talento, no quiero cuchi, quiero las siete del Milan de Shevchenko En mi calle parece que cantara todas horas el ruiseñor y son los pibes que andan con el instrumento Dile, mañana va a ser igual, aporto todo a ganar, yo baby can you feel it Yo considero libertad, aporto todo a ganar, me dicen el Frank Dile, mañana va a ser igual, aporto todo a ganar, yo baby can you feel it Yo considero libertad, aporto todo a ganar, me dicen el Frank No pude tener la casa pero te la alquilan Llego el control de plagas, soy tu serie alquila Somos los villanos y no de las tumbilas, ponete las pilas que mi clique te aniquila Era para marcar una era como fuera, sin fama billetera ni disquera Recorriendo el mundo no me importa si se enteran No es culpa nuestra si se llena de caminar Saben soy un no letar, voy a estar cuando nadie quiere estar A jugar por tu forma de mirar, no sabes lo que te espera cuando te toque jugar No hay testigos de lo que investigo, esconden la pista y no son fugitivos Solo son fantasmas, nombres que persigo, mil y un maneras de morir contigo Frying dealers, no hay giles, le traje al Mike Miller, desquiles Mike Miller, así que headed no patines, agarro al dealer hasta las mil pa' que camine y vuelvo a mis confines Primero el rap con trece, meses en mi visión, me hice grande desde adentro y por una visión Cuestión de alimentación espiritual y mi ritual es vincularme ahora y vaya constelación Check, aprieto el rec y todo a la jet Entro al estudio, prendo el led, voy fumado y con sed Foco día en la ciudad y mucho para hacer Voy bajando temas hasta que una charla TED Break your neck, con los charrúas, si lo quiere actúa O tu PCO se devalúa y los fans se evacúan Números en Capicúa, mi mente acentúa Que este es el camino correcto y de acá pa' la luna Hoy estamos bien plantados, corto y plano fijo Me dirijo al objetivo hasta que lo realizo No todo lo que quiero lo preciso Y si el tiempo vale oro, mi fortuna es el hip hop Dile, mañana va a ser igual, aprieto todo a ganar Yo baby, can you feel it? Lo considero libertad, aprieto todo a ganar Dicen el funk, dile, mañana va a ser igual Aprieto todo a ganar, ayo baby, can you feel it? Lo considero libertad, aprieto todo a ganar Dicen el funk, dile, mañana va a ser igual Aprieto todo a ganar, ayo baby, can you feel it? Lo considero libertad, aprieto todo a ganar Dicen el funk, dile, mañana va a ser igual Despacito todo a ganar, ayo baby, can you feel it? Fala, ayo baby, can you feel it? Qu Jupiter Dasens. X2